Muy buenas tardes, ahora sí que a nombre del Gran Salón y Palco Entertainment, les damos la más cordial bienvenida aquí a la conferencia del grupo Ganeo. Bienvenidos muchachos, aplausos por favor. Asimismo en esta mesa también está mi queridísimo Tito Junco, mejor conocido como el padrino de la cumbia, que viene a presentar su producción. Y bueno, quién mejor para presentar a estos grandes, que fue Palacios por favor. Buenas tardes a todos los amigos que día a día nos da mucho gusto tenerlos con esa constancia de que vengan a la rueda de prensa para ser informados, para convivir un ratito con ustedes, comernos un taquillo y todo y ojalá que eso siga permaneciendo durante mucho tiempo. Hoy esta tarde, un punto retrasado, ya venimos corriendo, está el grupo Ganeo, el original grupo Ganeo, de mi compadre con Guillermo Galvis, directamente desde Medellín, le damos un aplausito para dar la bienvenida. Y esta tarde vamos a tener a un compañero, amigo, que lo van a padrinar, el grupo Ganeo también es excelente amigo de ellos, es Tito Junco, el padrino de la cumbia. Y ya les vamos a hacer ligar su material ahorita por medio de Erika. Les quiero adelantar algo, ya tenemos por ahí el anuncio de Charly Cardona también, que lo vamos a tener en conferencia de prensa para todos ustedes. Y después por ahí tenemos una sorrecita que parece que se va a cerrar. La vez pasada estuvimos aquí a Porfi Baloba con Angelino, uno de los cantantes. Yo quiero ver si el día siguiente que estén aquí en México, a ver si nos hacemos una rodita rápida con todos ustedes, pero que venga toda la orquesta, pues para ya callar los falsos rumores que andan por ahí. La orquesta está más fuerte hoy más que nunca y la constancia del trabajo ustedes la van a ver. Después de esta gira de marzo, los traemos a hacer una gira desde el día primero de mayo hasta el día 20 de mayo. O sea que el trabajo se refleja. Y el apoyo de todos ustedes también, a todos les quiero agradecer de antemano. El apoyo, la atención que han tenido para con nosotros, para con Erika, que siempre nos ha estado ayudando. Y esta tarde, bueno, pues con el grupo que no los voy a dejar para las preguntas que ustedes quieren hacer. Les damos unos 30 minutitos y luego hacemos la presentación de Tito oficialmente. Y después nos vamos a echar un taquito, ¿les parece bien? ¿Sí? Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Ahora sí, ¿quién es el fuerte? Por ahí. ¿Quién dijo yo? Eso es. Por ahí Venom viene. Buenas tardes maestro. Hola, buenas tardes. José González Venom de Salsa No Comercial. ¿Qué significa para Caneo estar en México de nuevo? Bueno, José, no podría, no tenemos las palabras para describir lo que sentimos después de 25 años de trayectoria artística que tiene esta institución de la salsa de Colombia estar vigentes todavía en este país. Para nosotros es muy emocionante tenerlos a todos ustedes aquí convocados a esta rueda de prensa con el grupo Caneo y nos damos cuenta de que la salsa colombiana sigue muy fuerte y que una marca como Caneo seguir vigente después de 25 años para nosotros es una satisfacción muy grande. Estamos muy agradecidos con todo el pueblo mexicano que es nuestro favorito, nosotros que íbamos mucho durante el año en muchos países del mundo, pero siempre que venimos a México es como llegar a nuestra casa. Muy felices, José, y muy agradecidos con todos ustedes de estar aquí hoy. Gracias. La segunda pregunta sería, después de todo lo que nos ha ofrecido Caneo, ¿qué hay de nuevo para este público que nos está esperando? Bueno, de antemano un cordial saludo, gracias por la asistencia, por el recibimiento que tienen para esta institución. Venimos a parte del repertorio que tenemos todos estos veintipico de años de asistencia, traemos un tema nuevo con una voz fresca, un compañero nuevo, un tema que se llama, te saco del olvido, una línea romántica como la que ha manejado Caneo en estos veinticinco años, y esperando que sea del apoyo y del agrado de todo el público mexicano. Bueno, ya por último, nos podría regalar un pedacito. Claro, Hans, le presento a Hans Rojo, de Alpomita, José. ¡Ave María! Te saco del olvido, Richie. No, es una historia muy bella la de esta canción nueva que vamos a presentar hoy, que ustedes van a poder conocer, y para nosotros un placer contar la historia de este tema. La maestra colombiana, Sara Calí, gran amiga nuestra, también perteneciente a nuestra cuerda de artistas aquí en México, nos la presentó en una tertulia que tuvimos con ella, nos la cantó con una guitarra, y nuestro gerente, que tiene una sensibilidad muy especial para escoger el repertorio de Caneo, porque él es nuestro productor ejecutivo, y él es el que escoge las canciones. Lo erizo ahí mismo, dijo, esta canción tiene que ser salsa. Y esa es la canción de Sara Calí, que Hans les va a cantar, una canción bellísima, de muchísima profundidad. La canción se llama Te saco del olvido, y la voz hermosa de Hans Rojo. ¿Esto qué dicen? Sí, canción hermosa. No tengo ningún problema, si quieres te saco hasta del olvido, pero dime, honor, no te vayas a menos, es que ya no hay aire, si no estás conmigo, que te puedo decir que lo intenté y no puedo vivir sin ti, porque en mi voluntad, termina siempre en tu boca. No quisiera dedicarme, no tengo mi mente, pero estás presente, y no puedo hacer nada para que te vayas, como si de pronto todo me faltara, porque en cada esquina, en cada calle que caminas, hay un nuevo amanecer, pero aún te veo a ti, como si fuera ayer. No tengo ningún problema, si quieres te saco hasta del olvido, pero dime cómo hacer para no extrañarte, cómo va mi noche cuando ahora es tarde, porque no resulta esto de inventarte, en otra boca que pueda besarte, no percibo nada de tu aliento, y aún no te siento. Te loco. Esta hora es muy duro. Esta hora es difícil, pero bueno, deberíamos compartir un pedacito de esa canción hermosa. De verdad que sí. Bueno, por mi parte sería todo, les damos la bienvenida a nombre de todos los compañeros. Muchas gracias. Nos dejo por la siguiente pregunta. Gracias a ti, José. Hola. Hans. Buenas tardes, muchachos. Oye, Hans, ¿cómo te sientes en esta nueva agrupación? Origine de Colombia y obviamente de las más trascendentes. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es tu nombre? Víctor. Vengo de FN Relax. Convídate. Víctor. Bueno, un saludo especial para tu gente, para toda la gente que nos acompaña esta tarde. Llevamos tres años ya, cumplidos el 20 de este, del mes pasado. Cumplimos tres años en esta gran empresa, en esta gran institución Caneo, agradeciéndole al señor Juan Guillermo que nos haya dado la confianza, como dicen los futbolistas. Realmente, estar en Caneo es una satisfacción inmensa, un compromiso muy grande cada día porque Caneo lleva 25 años haciendo éxitos, haciendo, marcando historia, haciendo canciones para el corazón y entonces seguimos, seguimos haciendo este trabajo, esta labor. Para mí es una satisfacción y es una alegría todavía más el poder cantar uno de los nuevos temas que trae Caneo para México y para el mundo. Perfecto. Oye, me estaba de este lado viendo La Lona. Se van a presentar mañana aquí mismo. Díganme por ahí a los que nos están grabando de este lado, ¿qué es lo que vamos a ver del grupo Caneo ahí en el escenario? Bueno, vienen cosas muy hermosas y yo pienso que nadie más que Juan Guillermo para que nos cuente de todo ese repertorio y de todas esas canciones hermosas. Sí, maestro. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Muy complacido. Mañana tenemos un repertorio que pronto ustedes lo conocen. Mujeres divinas, para amarlo más, de punta a punta, ¿qué haré sin ti? ¿quién piensa en ti? Y intenta vivir sin ti, aquí estás otra vez. ¿Cuál otro tema quiere? Híjole, no, ya con eso. Yo con eso, y aparte de mí venimos todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adrián Jiménez, El Show, RELAX 104.5 de FM. Y bueno, estoy escuchando que están comentando que son 25 años ya de trayectoria artística. Se dice fácil, pero de verdad que son uno de los grupos más consolidados y en este género de la salsa hay clave del éxito para ustedes. ¿Cómo le han hecho para hacer lo que son? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, Adrián, porque realmente para nosotros es increíble, después de 25 años, mantenernos vigente en un mercado como México, que nosotros consideramos el mercado más sólido de la música latinoamericana. Y una marca como Caneo, estar tan vigente en este país es un récord para nosotros y yo creo que la clave es el corazón, el corazón del público. Cuando tú haces una buena canción que toca el corazón de una persona y esa persona lo baila, nosotros vemos la emoción con que la gente las canta, vemos las personas enamoradas cantar nuestras canciones. Y bueno, eso es gran parte de la idea de nuestro productor, que es quien esconde el repertorio. Ahí se necesita una sensibilidad especial para eso, Adrián. Y que lo note una persona como tú, es el reconocimiento a ese trabajo grande que se hace. Muchísimas gracias. Perfecto. Adrián, y hay una clave muy grande también, que esto es un equipo de trabajo. Yo llevo 25 años que fundé el grupo en el 1988 de agosto, no quiero ni recordarlo, estaba muy chavito, estaba muy chavito. Pero la clave también de estar vigentes en México, doy un agradecimiento al público, a mi compadre, a Ernesto Palacio, al Paco Entertainment, porque sin él, Dante también de mi disquera, sin ellos, esto sería imposible. Y yo, él es un hombre que tiene credibilidad en este país, fuera de eso es mi gran amigo, y aquí estamos vigentes, gracias a él, y agradecimiento a mi disquera, de Dante Martínez, un abrazo para ellos, un aplauso, que se lo merecen. Ya por último, hoy en día tienen esta presentación el día de mañana, ¿tiene pensado más Gira, para promocionar precisamente este tema, que está nuevecito? Así es, señor Héctor, para todos que estemos más o menos en la misma línea. Este fin de semana nos hacemos aquí el trabajo en el DF. Regresamos de... Estamos el viernes aquí en el Gran Salón, y aquí nos vamos a Toluca, a San Mateo Tento, mejor dicho, a un lugar que se llama Jardín Le Club Dance. De ahí terminamos, el domingo salimos para Veracruz, y se hace un show el domingo, el sábado nos salimos para Veracruz, el domingo estamos haciendo show en Veracruz, en una discoteca que se llama Cibao, que es el baile de carnaval, estamos anunciándolo así. Se aprovecha para hacer radio con Domingo Lucas, por allá hacer la promoción, y que el grupo esté en vivo para presentar el nuevo tema. Y después se regresa a México a hacer entrevista a Televisa Radio, el lunes. Hacemos también el medio de Tropicalism con Olivia Ortiz, y el martes otra vez comenzamos a viajar, a regresar a Puebla, hacemos Tehuacán, hacemos Perote, y hacemos Calapa, y otra vez regresa para el EF, para que esta gira sea, pues, promocional, pero también que la gente los vea para que vean que el grupo está aún ahí sonando bien fuerte y muy bien. Excelente, gracias. Adrián, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes, DCM, producción de su servidor Gustavo Ramírez. Queremos saber acerca de la evolución que ha tenido Caneo. Él ha tenido cambios y todo esto como cualquier grupo en el mundo, pero ustedes siguen vigentes. ¿A qué se debe el éxito de Caneo? Bueno, nosotros, hace 25 años que iniciamos esta aventura de la salsa, nuestro gerente, fuimos la primera orquesta de salsa de música romántica que tuvo Colombia, el grupo Caneo. Hace 25 años, Juan Guillermo Galvis emprendió esa aventura y mantenernos vigentes en la evolución ha sido más que todo de la tecnología, porque el concepto como Caneo se ha mantenido igual. Exacto, siempre hemos sido una agrupación muy orientada hacia lo que es el conjunto dentro de la salsa. Así comenzó el concepto de Caneo hace 25 años, al sonido de conjunto agregándole las letras románticas, el romanticismo lo hemos mantenido, los románticos, solamente ha evolucionado el sonido gracias a la tecnología, ahora las grabaciones son muy diferentes a como se hacían hace muchos años que nos tocaba grabar toda la pieza completa, ahora se puede editar con la computadora, tú puedes hacer muchísimas cosas y eso es en lo que se ha mejorado, pero el concepto de Caneo sigue intacto, lo que les decía ahorita y le comentaba a tu colega Adrián, es llegar al corazón del público, esa es la clave del éxito de Caneo. Bueno, por ejemplo, Richi Arango, Ricardo Arango, él estuvo en una época conmigo, que fue una época que no vinimos de ambos, como en 10 años a México, Richi grabó varios temas, Oscar Alberto Agüeta, bien conocido, fundador del grupo y no me gusta recordar que es fundador del grupo porque empieza a cobrarme la liquidación, ¿entienden? Pero, y Oscar Cantante también tuvo grabaciones con los Titanes, todo el mundo conoce de él, Hans, un muchacho chavito que hay que darle a esos tres viejitos como un poco de bajar el promedio y bajar el promedio y la historia es esa, hemos tratado de, y personalmente yo que soy un romántico de la salsa, yo empecé como conjunto, ¿qué significa conjunto? tres trompetas, conga, bongo, maracas, güiro, clásico, clásico, y así empezó pero la evolución nos llamó a que si éramos tres trompetas, timbal y le metiéramos un barítono porque las grabaciones que ustedes escuchan del canino es la única orquesta de Colombia que graba trompeta y barítono somos nosotros, entonces, eso es lo que nos caracteriza y se da cuenta que así de punta a punta que lo graba hace 25 años para los que de pronto no saben el arreglo de punta a punta que es de Alberto Barbos hace 25 años en los discos él se colocaba El Conejo es una historia que de pronto la gente ahí está la discografía del grupo Caneo de Mensa 25 años de música de salsa romántica Maestro Busca ha sido sencillo fácil como ha sido el hecho que usted alterne con grupos de la magnitud del Maestro Barros y estar ahí entre las luminarias colombianas y de repente pues usted conserva la sencillez aunque siempre lo hemos visto gracias Oye Oscar que pena interrumpirte también quiero agregarle que fue integrante del grupo Nietzsche también de los primeros que fue integrante del grupo Nietzsche bueno en mi juventud en mi juventud sí tuve la suerte de estar en Nietzsche cinco años me fui a Estados Unidos y a mi regreso a Colombia estuve con el Maestro Alberto Barros con Titanes y de ahí fue el llamado de Juan Guillermo de Juan Guillermo para para incorporarme a a su grupo Caneo ya con los antiguos cantantes que había en esa época ya son ustedes son conocedores de ellos ha sido satisfactorio no ha sido fácil porque esta carrera ustedes lo saben que es difícil tiene sus altibajos en todos los formatos pero tanto Juan Guillermo como nosotros que apoyamos esta institución le hemos dado marcha a esto y le hemos puesto el pecho a esto para sacar esta agrupación adelante y es aquí el resultado estamos vigentes estamos viajando hacia el mundo estamos brindando nuestra música y que más que más esperar de esto el apoyo de ustedes el apoyo de donde vamos a todos los países pedimos lo mismo nosotros cumplimos con lo nuestro que es hacer música y que esperamos el apoyo no solo de los periodistas de los medios sino del público así que no ha sido fácil pero tampoco ha sido tan difícil en cuestión de ventas se ha visto Candeva afectado en este sentido por la piratería por todas las cosas que hoy existen ¿ha sido una ayuda del internet para ustedes o ha sido una pieza de tropiezo? si las dos cosas Gustavo ha sido difícil porque obviamente la tecnología ya no permite las ventas de las disqueras pero hay una cosa que no se podrá piratear jamás que es la tarima cuando ya en una tarima está un artista ese es el artista el que está ahí eso no tiene discusión ¿me entiendes? nosotros lo hemos planteado también con una gran agrupación que pertenece a nuestra cuerda de palco que son Porfi Valoa el venezolano ese es ese es el cerebro de la música de la salsa venezolana ahí nació ahí nació el concepto de esa salsa que le ha dado tanta gente de comer el trabajo de Porfi Való el cerebro de Porfi Való muy rico el internet nos sirve mucho también porque es un medio muy eficaz para promocionar tu música las redes sociales nosotros nos mantenemos actualizados hemos comenzado estos 25 años de celebración con giras internacionales acabamos de llegar del Ecuador solamente hace dos días estábamos cambiando de avión de Ecuador para México en esta celebración de los 25 años en julio estaremos en Europa Dios mediante también para continuar con la celebración de nuestros 25 años de manera que sí o sea nos ha afectado muchísimo el internet por las ventas de los discos porque el disco dejó de ser ya un producto se volvió un documento ya nosotros lo usamos como un documento mientras más personas lo tengan mejor para nosotros y nos sirve mucho también con las redes sociales porque hay un contacto más íntimo con tu fan lo puedes saludar nosotros salimos en el char los invitamos a todos a que nos estén visitando en nuestro Twitter en el grupo Caneo en Facebook mantenemos actualizado para que sepa qué estamos haciendo compartiendo salsa promocionando amigos nuevos que vienen con talento colombiano recomendando artistas que también tengan la oportunidad de que México se entere de lo que se hace en Colombia y bueno si tiene las dos facetas Gustavo nos ha favorecido pero también nos ha perjudicado y si veo aquí un integrante que fue de la zona Tropicana durante muchos años muchos muchos años y nos regaló bastante sexo maestro qué se siente el alternar con esos señorones con esa gente pues antes que nada quiero agradecer al señor Javier Palacios el apoyo a Palco Entertainment a la señora Erika Zúñiga y de manera especial a estos amigos que bueno no tengo palabra creo que como mexicanos sabemos lo que significa la palabra amigo porque siempre nos mostramos con los extranjeros a todo lo que da nuestro corazón y me siento muy contento muy orgulloso de que sean mis padrinos aquí y pues bueno qué te puedo decir me quedé sin palabras pero empezando mi proyecto nuevo y muy contento muy contento por el apoyo de mis compañeros del grupo Caneo original una gran institución al señor Juan Guillermo a Richie a Osquita a Han muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes los medios de comunicación que son parte fundamental en la carrera de un artista muchísimas gracias entonces creo que les deseamos salud y éxito para todos ustedes muchas gracias hola buenas tardes su amigo Tropi García de Bellavoces México bienvenidos a México Tropi muchísimas gracias la primera pregunta sería en esta ocasión en esta visita aquí a la Ciudad de México bueno a México ¿vienen con la orquesta completa o de quién se van a hacer acompañar? bueno esta vez hemos tenido la posibilidad de traer desde Colombia nuestro director musical del grupo Canedo el maestro Juan Fernando Jiménez que en este preciso momento que estamos nosotros aquí reunidos con ustedes están allá ensayando con los muchachos que ya voy a hablar de ellos también vinimos con un bajista maravilloso de Colombia de Cali ex integrante del grupo Nietzsche muchos años en el grupo Nietzsche el señor Héctor Benavides tremendo bajista también colombiano y traemos a nuestro timanero Johan Benítez también líder de la percusión o sea que la base colombiana totalmente y bueno felices y ya en las partes de los metales va a tener la posibilidad de acompañarnos tremendos maestros mexicanos que siempre les damos las gracias y unos talentos que ellos en Colombia serían una locura porque son un talento maravilloso de México del grupo Contraste que siempre nos acompañan que siempre nos acompañan muy dispuestos al maestro Toño un respeto grandísimo muy famoso en Colombia Toñito el trompeta el primer trompeta también Giovanni y todos son unas grandes personas esperamos encontrarnos pronto con ellos para que ensambleamos todo lo que vamos a mostrar aquí entonces estará de agasaco en este 25 aniversario de la celebración ahorita en esta visita a México ustedes nos comentaban que van a regresar en julio ¿está contemplado México para la celebración? bueno yo creo que Joel puede ¿sí? pues yo no quisiera pero bueno a ver si podemos comprometir no, no, no mira lo que pasa es que hemos tratado perdón por parte de la de la empresa que manejo hemos tratado de ir dosificando el trabajo porque afortunadamente como ustedes me lo dijeron tenemos también ellos lo saben tenemos la confianza de mucho talento de lo que se trata es dar el creador es el que debe de ser no podemos manejar 7 o 8 grupos y dejar a todos allá a la deriva ¿no? ellos son aparte de ser excelentes músicos muy buenos compañeros son excelentes amigos también y los vamos a ver para julio vamos a ver para que sigamos aquí celebrando después de lo de Europa y todo veamos unas fechas para acá para el país y hagamos algo en grande yo pienso traerlos antes porque estamos ahí con lo de el famoso festival de Veracruz que no sabemos si va a ser en Coatzacoalcos va a ser otra vez en Veracruz o no sé todavía dónde va a ser pero espero tenerlos aquí para mayo y además con ellos también quiero celebrar el aniversario de contraste que ya van a ser 25 años entonces esperamos hacer una rumba en grande con ellos con Grupo Linche con Porfuy Baloa hacer un baile sin precedente para que esperamos ustedes los dejan a difundirlo y también nos acompañan para hacer parte de ese aniversario 25 que ya no es muy fácil decirlo pero ahí estamos todavía también en Chambián en inglés para finalizar Richie Escarina para ustedes en qué lugar ahorita en estos momentos está México para la salsa mundial realmente te digo otro que nos quedamos sorprendidos de ver el nivel de salsa en México cuando nosotros hemos tocado en este salón repleto así ustedes lo ven no cabe nadie esto es ir viendo de la gente bailar esto parece el concurso mundial de salsa la gente baila da vueltas es una cosa increíble el nivel de la salsa en México para disfrutar de la salsa es máximo por eso nosotros cuando venimos aquí disfrutamos tanto de entregarle nuestra música al público mexicano que sabe apreciarlo muy bien ¿me entiendes? nosotros tenemos otro mercado muy lindo que admira mucho nuestra música que es Ecuador acabamos de llegar ahí de una gira muy linda que hicimos en Perú también la música de Caneo suena fuertísimo tenemos unos mercados muy especiales y como decía en el inicio de la rueda de prensa México es el que ocupa el primer lugar en la cadena alimenticia México es lo máximo nuestro mercado mayor y muy agradecido con todos ustedes muchachos porque nuestra música llega a las personas gracias a ustedes bueno pues bienvenidos y mucho éxito muchas gracias muy amable buenas tardes soy Carlos en su www.sunido.camiolanevadimitucion.com bienvenidos a México estamos la más cordial de las bienvenidas ya que al rato los tendremos en nuestra cabina participando un rato con nosotros Grupo Caneo 25 años ¿por qué Grupo Caneo? ¿de dónde surge el nombre de Grupo Caneo? bueno que es una pregunta muy linda y que quería contar esa historia ahorita cuando nuestro Tito padrino de la cumbia talento maravilloso un compañero también en esa gira promocional que hicimos en Veracruz eso fue lo que nos unió ahora somos un gran equipo Tito bienvenido a la cuerda bienvenido bueno la palabra Caneo Juan Carlos ahora que el sonido Caneo aprovecho también porque se han presentado muchos comentarios en Colombia acerca de sonido Caneo porque se siente como si fuese una franquicia nuestra aquí en México y nos sentimos muy orgullosos lo hablamos fuera de micrófono Caneo es un término cubano para hablar del amigo eso significa Caneo la palabra Caneo significa amigo nosotros que venimos de una ciudad que se llama Medellín en Medellín se utiliza mucho la palabra parce que nuestro paisano Juanes popularizó tanto la palabra parce es el amigo tu socio casi tu romana tu carnal como dicen ustedes aquí es como tu caneo es en Cuba y es una palabra muy bella para que tengamos cada vez más Caneos a nuestro alrededor y lo de sonido Caneo mi rey entonces cuando tuve la idea porque todos son orquesta agrupación grupo Caneo tenía yo una encuesta Caneo Caneito los Caneos entonces una palabra corta y sonora grupo Caneo me funcionó empezamos antes de colocarlo Caneo que significaba en el oriente de Cuba hola carnal no hola Caneo entonces inicialmente un grupo de amigos hoy ya seguimos con servando el grupo de amigos significa Caneo amigo para nosotros es un gusto difundir este nombre y creo que lo hemos hecho de la mejor manera ya más de 18 años trabajando como sonido Caneo iniciando mi papá como él sonido Caneo él escogió el nombre yo nada más quería reiterar eso porque él mismo me dijo Caneo en Cuba es así es que muchísimas gracias gracias a ti porque hemos platicado varias veces que tienen toda la discografía nosotros conocen toda la discografía todo y uno muchas veces es ajeno de muchas cosas que no sabe quién lo está siguiendo en el Face en las redes sociales y tú eres un gran seguidor y sabes mucho de nuestra historia además de pronto puedes saber más de la música que yo de hecho durante 25 años que mi señora o que Richie o que Hans te agradezco mucho y ya tú sabes que somos y el tema que usted me proporcionó hace 6 meses ahorita en nuestro hot por ahí de top 10 de nuestra página es el número 1 muchas gracias muchas gracias muchas gracias que tal buenas tardes mi nombre es José Luis México Salsa de Sabor antes que nada les damos la bienvenida gracias José preguntarles sobre su 25 aniversario se acerca la celebración ¿tienen ustedes pensado alguna producción especial algún evento con quién que participaría en esa producción y qué vendría de nuevo y estoy presentando un poco aquí José Luis sí muchas gracias también te sigo en el Face ya tú sabes cómo estamos hace rato estoy yo con una locura de hacer que ya la han hecho en Colombia yo siempre he pensado en caneo sinfónico filarmónico he querido hacer todos mis temas con la filarmónica con la sinfónica ahora hay muchas redes de musicales en Colombia chavito entonces yo ya quiero hacer es grande con violines con chelos con vientos pero varios colegas mios han tenido esa idea y lo hicieron hablando con mi compadre Joder queremos hacer una celebración donde invitando unos grandes artistas de Colombia internacionales para ver cómo podemos hacer yo creo que el paso que vamos a hacer los 26 o los 27 mientras vamos cuadrando todo pero no descarto la idea de hacerlo sinfónico pero la salsa sinfónica en sí con la esencia del grupo y 80 compañeros acompañándonos con cuerdas y vientos ok muchas gracias la siguiente pregunta sería un poquito más personal este caneo es un grupo de amigos como lo acaban de decir pero atrás está también una orquesta hay músicos hay staff hay familia ¿qué hace el director del grupo caneo cuando la presión está al máximo cuando hay estrés cuando hay giras cuando no comen ¿qué hace el señor Juan Guillermo para cargar la pila de la gente y que se refleje en el escenario? bueno es difícil es difícil lo que tú dices porque es la triste realidad eso lo vivimos nosotros día a día ahora en Ecuador también los climas imagínate nosotros llegamos al Ecuador hace 10 días 12 días teníamos 5 eventos entonces llegamos un sábado salimos de Colombia a las 3 de la mañana de Medellín después lo salí a las 6 a las 6 de la mañana para Bogotá y de Bogotá a Guayaquil y de Guayaquil a un municipio que se llama Quebeo 3 horas sin dormir llegamos a Quebeo a las 6 y cuarto de la tarde el primer evento era el lunes y llamó el encargado de los eventos no cambiaron el evento el lunes para el sábado el mismo día que llegamos que teníamos que estar en hora y media listos para irnos a tocar nos fuimos para no alargar el cuento empezamos a las 12 de la noche terminamos a las 2 de la mañana de ahí salimos a las 3 de la mañana para una discoteca hasta las 4 de la mañana 24 horas entonces ellos como cantantes los muchachos también como los que más se cana son los cantantes porque tienen que tener la voz todo el tiempo ¿entienden? entonces ellos ya me miran mal a las 2 de la mañana a la 1 soy enemigo de ellos pero esto es el esfuerzo del trabajo y es muy duro y es muy duro pero gracias a Dios lo hemos superado y tengo grandes personas como ellos que siempre me apoyan en todas estas cosas como hay otros que dicen no, yo no voy a ir espérate más tarde pero es difícil es difícil pero esto es parte del trabajo y del profesionalismo pues yo creo que a nombre de todos los que estamos presentes yo le doy un aplauso por el esfuerzo que nos llama gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿alguien más? ¿me va a preguntar? ¿no? ¿me va a aplausos? hola, buenas tardes mi nombre es Roberto de Radio U Roberto Roberto de Radio U muchas gracias la siguiente que pensando una perdón yo desde un poquito que voy regresando de Garzón en un departamento de allá de Huila y me surgió un año esto muy grande me decía bueno que habiendo tanta pejatería que no es nada grato si había algún material en vivo de ustedes y si yo podía conseguir algún material yo tengo como 10 años que está costando ese material y no lo he encontrado mi pregunta me ha encontrado la siguiente ¿habrá alguna posibilidad de que pueden conseguir tomando la pregunta que hace un material de 25 años en vivo con las grandes luminarias de Vallenato de la Huia de Morro de la misma asanza para esos 25 años se podrá adaptar esa posibilidad que sea un material en vivo y con personajes meramente colombianos con la revista director y con solamente con el general que está representando que es de un galero hace rato esa es una instancia y la segunda memoria México como Colombia son muy semejantes en la comida en las tradiciones en la cultura en el fútbol ¿a qué equipo se van a llegar? yo soy el único que le doy al Medellín el resto ya va a nacional en Colombia hay mucho cacique y poco indio hay muchos arreglistas los arreglistas más reconocientes estoy hablando de arreglistas y productores musicales más reconocieron en Colombia el señor Orlando Libreros gracias a Dios es mi arreglista y mi compadre de los temas que han decidido y que han pensado y aquí estás otra vez llevando arreglistas de todos los éxitos de Majelo Ruiz de todos los éxitos de Willy González el arreglista es él yo soy el productor de mi grupo pero él es mi arreglista yo le doy unas ideas a él unas pasas pero él es el arreglista él es el que dibuja el papel José Aguirre Nino tu paisano Alexis Lozano y aquí más podemos hablar de arreglistas Andrés Gómez Andrés Piafana de la Suprema Corte esos son como los más representativos ya hay muchos productores y muchos intérpretes percusionistas trompetas que son muy buenos y tu idea sería muy fabulosa ojalá pueda reunir uno de los los artistas colombianos para poder hacer una celebración como esta ahora por ejemplo Andrés Cepeda le está haciendo con Jorge Celedón y mucha mezcla pero es difícil también hacerlo con ellos también hay una seguridad para eso también es muy difícil ahora Richie porque cada artista de pronto tiene su disquera que lo representa que invierte su yo creo que para una unión de esas debería ser primero una unión de disqueras antes de que los artistas hablaran no es difícil pero tampoco es fácil que todas las orquestas como Nietzsche como Galé como Grupo Caneo como Suprema Corte hagan una sola producción así sea en vivo por el factor disquera aunque de todas maneras podría ser una excelente idea hacer una celebración con los mismos de nuestra cuerda de palco porque a nosotros nos acompañan grandes estrellas en palco o sea estamos con Porfi Baló estamos con Charly Cartona estamos con el Grupo Nietzsche estamos con Oscar de León o sea estamos en una cuerda muy sólida y en una empresa muy sólida se puede hacer un trabajo muy muy bueno con ellos que son parte de nuestro equipo esa sería una gran idea también y muchísimas gracias por plantear esa idea gracias bueno pues retomando nuevamente agradeciendo muchas gracias por el espacio este es mi nuevo disco mi primer disco como solista como comentaban yo me inicié con la Sonora Veracruz hace 23 años anduve por ahí con algunos algunos otros artistas algunas otras agrupaciones demoré el Sonora Tropicana 15 años y ahora me quedó la inquietud me entró la inquietud por lanzar como solista grabando cumbia que siempre me ha gustado mucho el folclor colombiano la cumbia es un ritmo muy alegre muy guapachoso muy representativo de ese país y bueno contentísimo y muy buena la aceptación aunque ha sido poquito el tiempo que llevo muy buena la aceptación del público y esperando que esto funcione más y pues con el apoyo de Paco Entertainment como decían ya una empresa bastante consolidada la señora Erika también que tremendo a la labor y el trabajo que hace para los artistas y ahora de último y de primera ustedes los medios de comunicación que espero que que me vaya bien que me vaya muy bien y que me apoyen con mi más reciente producción discográfica como Tito Junco el padrino de la cumbia bueno de mi hoja de vida de mi hoja de vida tanto lo que he hecho en lo personal y estos 23 años que cumplí con Caneo y todavía siento el apoyo de Juan Guillermo que por ahí vamos a hacer cositas también todos muy agradecidos por reconocer mi trabajo reconocer el trabajo que he hecho junto a Juan en 23 años y ya estaba un poquito tuso pero pero con el mismo tono de voz y con el mismo ánimo muchas gracias aquí estás otra vez y es que yo ya no sé cómo se vive así ay mañana nos vemos para hacerlos felices gracias pues mira como digo yo que aquí estamos jóvenes yo en este tenía cuando empecé el hombre que tenía 12 años 12 años tranquilo 12 años en la cuenta por 25 estamos todavía vivientes pero gracias a Dios con salud por la familia por la esposa que tengo casualmente se las presento en esta mayoría de la esposa ya tenemos nietos no es porque estamos muy viejos sino que es que el muchacho empezó muy temprano y siempre con el ánimo de estar aquí trabajando y esta inyección de la salsa la que me mantiene vivo y viviente y a ti un agradecimiento muy muy grande que gracias a ti a todos por lo que me viene gracias gracias a ustedes gracias a ustedes de nuestra canción a Joel vamos a pedir lo que venga para cerrar esta parte y bueno también tenemos aquí unos discos que Tito nos hizo a favor de no 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 sé qué tienes en ahí porque ahí vienen las fotos Tito nos hizo a favor de traerlos para los medios de comunicación para que se acerquen conmigo y darles un disquito para que me ayuden a poder verlo también a Tito que es muy importante apoyar aquí adelantame y perdón y no se les olvide ya mañana se les va a hacer llegar a cada uno nuestro tema de saco del olvido para que para que apoyen que ese es el apoyo de ustedes es el más fundamental de todo maestro y recuerdanles mañana la invitación aquí en el Gran Salón en el Gran Salón el Grupo Caneo vivo en directo desde Medellín, Colombia y nos esperamos a todos un abrazo gracias muchachos les quiero recordar a todos los que nos ayudan y nos apoyan a organizar este evento estamos metiendo una prevencia la verdad muy relajada para que asista a la mayor gente posible porque me interesa mucho que escuchen esto nuevo que está presentando el Grupo Caneo si es que apoyen por ahí el costo del bolso de prevencia está en 40 pesitos así es que ya nada más queda ese bloque así es que pues bueno vamos a tener ahí para ver todos los que quieren invitar a sus amistades muchas gracias gracias a todos los que nos ayudan a todos los que nos ayudan Gracias por ver el video.